Acción. Aquí vamos. Todos los sábados tendrás más tiempo de diversión. ¡Me encanta! Todo o nada. Cada quien lo hace como quiera. 100% familiar. El rival más débil. Y para que te entretengas más, doble capítulo de los dos. Hasta entonces. Todo o nada a las 7 y el rival más débil a las 9 de la noche. El 13, contigo.